¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces nos queda un refrescante té en frío para también subirnos el ánimo. Y bueno, la buena noticia de Té Lipton, que viene en su nueva presentación, la nueva cajita. ¿Por ahí la tienes, Chef Mario? Claro que sí. Y la presentamos. De Té Lipton te cuento que te encanta su nueva presentación. Viene esta nueva presentación. Esta era la presentación viejita. Una cajita muy sencilla. Déjenme traerla. Aquí está. ¡Qué bueno quedó! Y la nueva presentación esta es con Abre Fácil. Ya viene con Abre Fácil. También viene empacadas cada una por individual las cajitas. ¿Esto qué nos ayuda? Uno a mantener la cocina más ordenada y si lo quiere llevar de viaje, agárrala por en tu cartera, te lo llevas cuando quieras disfrutar de un Té Lipton para que te ponga el día contento, para que te sonrías con las demás personas. Té Lipton, ¿qué más puedes pedir? Súper bien. Y para acompañar pues esas lonchas de pescado va a estar rico también un tecito, un té en frío. Pero nosotros de este lado de la cocina vamos a hacer un asadito con elotes. Van a hacer unos pinchos que también es una excelente sugerencia para esta mañana. Iniciemos entonces a cocinar. Claro que sí. Vamos a comenzar entonces con la receta que es una margena compuesta para este pescado que está buenísimo. Vamos a ver los ingredientes para que no se pierdan ninguno de ellos. Ahí les aparece en pantalla. Lonchas de pescado, dos barras de amargarina mirasol, cuatro lonchas de pescado robalo o atún, un diente de ajo picado, una taza de perejil picada también, una cucharadita de tomillo, media cebolla picada, dos cucharadas de paprika, una ramita de romero, dos pimientas gordas, pizca de sal y pimienta. Ahora, como comenzamos esto, vamos a agarrar acá los ingredientes el día de hoy con margarina. Esto lo pueden hacer a mano, solo sería decremar la margarina. La pueden cremar con un fuete tranquilamente en un bol o también lo pueden poner en el procesador de alimentos para que sea un poco más rápido hacer esto. Lo que voy a poner acá en el procesador, ponerle ajo. Voy a poner dos dientes de ajo nada más. Así enterito lo voy a poner. Por acá, dos dientes de ajo, poner un cuarto de cebolla. Como lo voy a procesar esto todo ahorita, no voy a matarme un rato hoy picando. Va a ser aquí todo muy sencillo, muy rápido. Vamos a agregar un poquito de romero fresco. Hoy que trabaja el procesador. Sí, sí, no nos habíamos bolado hoy. Una pimienta gorda nada más. Ok. Esto nos va a dar un aroma buenísimo. Y vamos a poner también un poco de perejil. El aroma del perejil es buenísimo, es muy fresco. Chef, ¿tú quieres un té frío? ¿Te apetece? Con limoncito. ¿Te lo pido? Te lo doy. Te lo agradezco. Siempre primero lo caliento el agua. Claro que sí, miren. Procesamos todo esto. Ya picamos todo. ¿Ya vieron? Hoy no lloré con la cebolla. Ya piqué todo. Poner un poquito de... Yermitas frescas. Ok. Y ahora sí, vamos a agregar la margarina. Vamos para adentro. Vamos a agregar otra barra de margarina. Vamos para adentro. Y también voy a agregar de una vez la paprika. Vamos a empezar a... A que esto se vaya incorporando todo. Lo que se incorpora, vamos a una pausa. No le cambies. Ya regresamos. Continuamos. Y esta margarina compuesta nos puede servir para varias recetas, ¿no es cierto, chef? Para muchísimas recetas puede servir para hacer desde los huevos de desayuno, carnes, panes. Bueno, tiene una gran cantidad de funciones que ustedes pueden ir buscando. Miren cómo quedó esta margarina compuesta. Puedes retirar esto de acá. La podríamos preparar el fin de semana, la empacamos y tenemos para toda la semana. Sí, lo ideal, la recomendación es que hagan una buena cantidad. Pueden hacer el mismo día de varios sabores, varios aromas, para que así ya la tienen lista en el frío. Pero como usted necesita, solo ir a buscar y listo. Miren, esto está hoy enmarañadito. Se puede guardar en papel plástico, en papel encerado, papel aluminio. Dijimos que no lo recomendamos tanto, ¿verdad? Sí, miren, yo voy a utilizar acá hoy papel wax, papel plástico. Papel film. Encerado. Pues miren, voy poniendo por acá todo. Tiene buen color, tiene buen aroma. Huele muy rico, de verdad huele muy, muy rico. ¿Y qué voy a hacer acá? Pongo por acá el papel ya, el plastiquito. Y lo voy a ir juntando, tratando de darle una forma bonita. Miren aquí, poquito a poquito. Voy apretándola bien. ¿Es necesario que siempre la refrigeremos, Chef? Las margarinas no tienen refrigeración, no hay ningún problema. Pueden dejarla afuera. Afuera que está súper bien. Tiene mucho también que también ver dónde viven. Por lo menos ya saben que en mi tierra no podemos dejar estas margarinas afuera. Porque se van a derretir, se ponen demasiado líquidas, muy rápido. Entonces no lo hacemos. Con el cuchillo, no nos peguen con golpes. Solo para que compacte bien. ¿Ok? Miren, queda muy bonita. Y queda lista para usarla. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar un poco de margarina normal. Tengo una sartén ya a buena temperatura, que se vaya derritiendo por ahí. Y tengo estas lonchas de pescado, miren. Mira, muy, muy lindas. Voy a ponerse frío un ratito acá. Tengo estas lonchas de pescado que me encantaron. No tienen nada de espina, la pueden tocar, la textura es bastante fina. Es muy suave. Su aroma es espectacular. Huele a mar realmente. Yo no traje ni de río, ni de cosecha. Es realmente... Directo del océano. ...pescadito de mar. Ya está la margarina. Vamos a poner sal y pimienta. Sal y pimienta. Vamos con un poco de pimienta. Vuelta. Damos un poquito de amor a cada lado. Ok. Y lo voy poniendo a una... A temperatura bastante... Temperaturita. Miren. Miren, me voy a poner por acá el pescado. Lo dejamos ahí. Y aquí agrego un hojito de romero, solo para que me dé un poco de aroma. Entonces, si quieren, vamos a verlo repasando lo que termina de cocinar, para que estén bien cocinaditos, de último montarlos de una forma bastante bonita, con la margarina que ya está en refrigeración. Vamos a ver, ahí está. Colocamos en la batidora margarina mirasol y la cremamos. Agregamos ajo, perejil, tomillo, cebolla, paprika, pimienta. Y la mezcla procesamos hasta unificar. Colocamos la mezcla en papel film, hacemos un tubo y lo llevamos al frío. En una agrí colocamos un poco de margarina mirasol, agregamos las lonchas de pescado, la ramita de romero, pimienta gorda, cocinamos el pescado. Servimos cada filete de pescado con una rodaja de margarina compuesta. La que nos sobra la guardamos en la refri para próximas ocasiones. Entonces ya está listo. Mira, van agarrando lindo color. Lo bajará ahí solo, lo va a hacer de dos vueltas sin arrebatar el pescado. Entonces, ¿con qué puede acompañar esto? Lo pueden acompañar con unas verduritas que les va a quedar muy bien. Esto lo voy a retirar ya. Creo que ya tiene su función ya lista. No quiero que se vaya a opacar el pescado. Vamos a juntar por aquí bien. Y listo, vamos para afuera. Perfecto. Ya tienen una receta más que compartir. Busquen estas lonchas de pescado o díganle a su pescador, a su pescador, a su distribuidor de pescado, que les corte cualquier pescado. Vamos entonces a una pausa. Regresamos. Regresamos. Para darle mucho sabor a esta receta, estaba pensando yo, me quedé pensando, si le pido a Mario un trocito de su margarina compuesta que acaba de preparar, que olía muy bien. Así que, de repente, vamos a ver, trueque del té frío por margarina compuesta. Está bien, está bien. Ya está disfrutando de su tecito frío, frío Telipton Yellow Leather. Vamos a ver entonces, por favor, los ingredientes para este asado con elotes. Vamos a utilizar, para esta receta muy sencilla, asado con elotes, media cucharada de margarina mirasol dietética. Utilizaremos tres filetes de lomito magro, o lomo grande, cortados en trozos. Una cucharadita de sazonador de costilla de res criolla nor, que está muy bueno el sabor. Aquí lo tenemos, se los presento y se los muestro. Costilla de res criolla. Está rico el sazonador. Tres celotes amarillos, previamente cocidos, partidos en trozos. Le vamos a poner un poco de cilantro. Una cucharada de cilantro picado finamente. Y seis pinchos de madera, previamente remojados en agua. O hay que dejarlos unos 20 minutos en remojo en agua, para que se humedezcan. Y al humedecerse, ya no se queman, al momento de estarlos cocinando. Vamos con la carne. Va a ser muy fácil. Con estos sazonadores, realmente se simplifica mucho, al momento de sazonar las carnes. Así que voy a ponerle un poco el sazonador. Aproximadamente una media cucharadita. Voy a mezclar moviendo con unas pinzas. Creo que con estas pinzas podemos mover muy bien. Solo, únicamente el sazonador. Si ustedes desean, le pueden agregar alguna hierba, que le va a dar también mucho sabor. ¿Qué hierba puede ser? Puede ser albahaca, puede ser romero, incluso orégano, orégano fresco. Voy a agregarle del otro lado, otro poquito de sazonador. Y con eso ya estamos completos. Por algo se llaman sazonadores completos, ¿no? Sazonador de pollo completo. No, está mi arroz, está gallina criolla y está costilla de res criolla también. Son todas las opciones que tenemos para ponerle sabor, tanto al pollo, al pescado, a la carne de res, a la carne de cerdo. Para todos hay una. Bueno, entonces vamos a utilizar un poquito de margarina mirasol dietética. Siempre la recomendación, ustedes podrían utilizar también margarina compuesta, como la que Chef hizo. Hicimos la semana pasada, también me estaba recordando nuestra productora, cuando hicimos el papillote, hicimos pescado en papillote. También nosotros, lo que pasa es que pusimos otro tipo de, yo le puse cebollín y ajo a la margarina. Voy a dejar que la sartén, que es tipo grill, se caliente muy bien antes de agregar la margarina. Y vamos a hacer esto, que es muy, muy sencillo. Realmente es una receta bastante sencilla. Vamos a ir colocando los elotes, que los tenemos ya previamente cocidos. Los voy poniendo en, los voy poniendo ya en estos pinchos. ¿Cómo preparamos los elotes? Para preparar los elotes, pues los limpiamos muy bien. Retiramos las hojas, los hilos que traen, ya ven. Los cocinamos enteros, en agua abundante, con una pizca de sal. Y los dejamos durante 15 minutos cocinando. Retiramos el agua, dejamos refrescar, se van a cortar en trozos, ven como los tengo yo. Este es elote criollo, ¿no, chef? Tú compraste esta vez elote criollo, que se va a asar. Este también le comentaba yo a chef Mario, que me encanta, pero para ser atol. Es diferente el elote dulce, vámonos despacio. Es diferente el elote dulce que el elote criollo. El elote dulce de verdad tiene mayor concentración de azúcar, es amarillo, que en inglés le llaman sweet corn, porque realmente su composición es mucho más azucarada. Vamos con uno más. Miren, ¿qué les parece así? Están grandes. Pueden hacer los pinchos más pequeños, si ustedes desean. Depende cómo tengan ustedes pensado servir el plato. Podrían ser unos pinchitos para complementar un asado, para complementar una comida. Voy a poner margarina mirasol en la sartén. Y aquí es donde decíamos, aquí puede, la imaginación no tiene límites, la creatividad, le pueden poner ajo, le podrían poner hierbas. Vamos a poner el pincho, el primer pinchito. Y así vamos a ir haciendo hasta completar toda la porción de carne y la porción de elotes. Este lo vamos a hacer al revés, voy a comenzar por la carne. Va a tener una porción más de carne. Y continúo siempre con los elotes. Si ustedes desean al elote para darle color, le podrían agregar un poco de paprika o de pimentón español, que le queda muy bien para darle color. Así que voy con el segundo pinchito. Mientras tanto, veamos el repasando. Es muy fácil la receta de esta mañana. Para preparar asado con elotes, sazonamos los filetes de res con el sazonador, colocamos los trozos de carne alternando con los elotes en los pinchos de madera. Ponemos la margarina mirasol a derretir en una sartén tipo parrilla, doramos los pinchos dando vueltas hasta que la carne se cocine en punto que más nos guste. Agregamos el cilantro por encima hasta el final y disfrutamos. Muy bien, vamos a apartar estos trastos y vamos con otro pinchito. Y así ustedes en casa van cocinando uno a uno los pinchos. Si quieren, también lo pueden barnizar con la margarina con una brocha. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, hemos picado entonces el cilantro y vemos que ya los elotes con el asadito están dorándose. Miren qué rico se ve, apetece un montón. Le vamos dando vuelta hasta que se cocine por todos lados. De este lado le falta un poquito, así que voy moviendo. Miren qué bueno se ve, muy jugoso. Y también, si ustedes desean, pueden irle barnizando, por ejemplo, con la margarina compuesta que hizo Chef o pueden ponerle un poquito de paprika o pimentón español al elote para que agarre ese tono precioso que apetece más. Bueno, vemos el repasando entonces y la carne al término como a ustedes les guste. Ya al final vamos a agregar cilantro y pueden acompañar esto con un guacamole. Creo que quedaría muy rico. Un guacamole con un poquito de tomate, un poquito de chirmol, le viene bien. Vamos a ver entonces el repasando de la receta. ¿Ya lo dimos? Perfecto, ya lo dimos. Bueno, hablamos entonces un poco de la carne. ¿Saben ustedes que algunas ventajas de asar la carne son que proporciona la comida una textura crujiente? Además, la mantiene húmeda y jugosa la comida por dentro. Así que no hay necesidad de añadir mayor cantidad de grasa, casi no pierde vitaminas y minerales. Se puede acompañar la carne con un sinfín de alimentos o productos, por ejemplo, aguacate, rábanos, limón, salsa, ensalada, nopales. ¿Has probado los nopales, chef? Como no he probado los nopalitos asados y las asas de nopal. Un refresco. El refresco de nopal también queda muy rico. ¿Se consigue aquí en Guatemala? ¿se consigue? Un tipo de cactus que se consigue. Es mexicano, ¿no? La receta. él come nopalitos asados muy buenos. Bueno, entonces, en lo que termino de asar esto, vamos contigo de nuevo, Mario. Bueno, yo estoy por acá decorando un poco el plato, puse por acá un elemento verde fresco para que eso le dé bastante color al plato. Vamos a sacar por acá la margarina compuesta. Entonces, vamos a ir poniendo. no se acaso por acá por el plato y por la margarina. Ahora sí. Vamos a poner un cuadrito. Cuarto una margarina. Vamos a poner encima siempre de la loncha el pescado. Vamos a poner por acá el pescadito. Su margarina encima y lo va a acompañar también con un poco de cebolla caramelizada que tengo por acá en la parte de encima para que vaya revirtiendo la margarina. Pongámosle unas hojitas verdes para que tenga que estorrar un poquito. Con mucho gusto, chef. Ese cilantro con un elemento verde aquí y ya lo puede va con arrocito o con otro elemento que les quede bien ahí. Bueno, yo le puse nada más cilantro por encima y me lo llevo ya a la mesa. Miren qué bien quedó también. Hoy fue mañana de margarina mirasol así que les vamos a recordar que margarina mirasol nos regala en esta oportunidad una barra gratis. Esto está genial. busquen el empaque de 480 gramos en su supermercado favorito siempre margarina mirasol cero colesterol y disfruta de tu barra de margarina mirasol gratis. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Muy bien. Y como siempre les recordamos si se quieren comunicar con la producción de Secretos de Cocina está a su disposición el 1-8001-135-3837. Así es o se puede comunicar también con nosotros vía correo electrónico a consumidor arroba sac johnunilever.com Estamos para dudas consejos lo que ustedes se ya saben que se pueden comunicar con nosotros. También si quieren saber una receta también la pueden pedir ahí no hay ningún problema así que comuníquense llamen o escriban que eso es para ustedes dedicadamente. Bueno mañana en nuestro próximo menú tendremos lo siguiente así que les invitamos a que nos acompañen. Vamos a ver para mañana qué tenemos tenemos albóndiga de pollo un poquito fuera de lo común van a ver mañana qué bien quedan estas y unos snacks para la noche así que no se lo pueden perder lo esperamos mañana con excelentes recetas ¿sí? y si no se están mañana no se quedan se van a quedar con la duda de qué es lo que paramos Se lo van a perder que es lo que siempre dices tú se lo pierden si no lo ven se lo pierden Bueno nos vemos mañana que tengan un feliz día hasta mañana viernes buen provecho que no puedes mentirme saber que mis canciones si nuestro amor ya no riman que aunque de amor te mueras nuestros recuerdos son viva y me persiguen sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras porque con ese clavo solo abrirás otra herida pero mi vida mi muerte perdida también me duele también me duele ¡Gracias!